Muy buenos días alumnos, los saludan este día miércoles y damos inicio a una nueva semana a través de esta cápsula correspondiente al taller de formativo de mini atletismo de la comuna de Santa Cruz. Además, agradecemos al Gobierno Regional, Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua puede hacer posible este proyecto. El objetivo de la clase de hoy corresponde a realizar lanzamiento de precisión con mano derecha, mano izquierda y ambas manos. El implemento de utilizar en esta cápsula de día miércoles y de la clase siguiente del día jueves será una pelotita. Vamos a dar inicio, como ustedes saben, al calentamiento, ya que la cápsula se divide en tres fases que corresponden al inicio, al desarrollo y al final como tercera. Comenzamos entonces con el calentamiento y realizamos movilidad articular de cuello. Hacia adelante, tocamos con el mentón en el pecho y hacia atrás. En esta posición, siempre los movimientos suaves. Eso es. De lado a lado. Brasito, hombro, arriba y abajo. Manito en la cintura. Circunducción. Hacia un lado. Vamos hacia el otro. Rodilla. Flexo, tensión de rodilla. Articulación en bisagra. Articulación de tobillo, arriba y abajo. Movilizamos de esta manera. Y cambiamos con la otra. Arriba y abajo. Una vez que hemos finalizado la movilidad, damos inicio a los desplazamientos y hoy lo vamos a realizar a través del salto cruz. Vamos a ejecutar tres áreas por quince repeticiones cada una. Nos tomamos el pelito. Recuerden tener sus botellitas con agua para irse hidratando, tener un espacio despejado en el cual esté libre de obstáculos y poder trabajar de manera efectiva. Vamos entonces, mano en la cintura, voy a separar hacia un lado, junto y giro al lado contrario. Junto y giro al lado contrario. Y vamos a ejecutar tres series por quince repeticiones cada una. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Descanso y voy a buscar la segunda serie. Diagonal, cepado pierna, mano en la cintura. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ya, acá con los rebotes igual. Cansando un poco. Entonces lo que hacemos es poder respirar bien. Y voy a inhalar y elevo los brazos. Levamos hombro. Exhalo, boto. Nuevamente inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy con la última serie. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince. Ya. Hemos dado término con los desplazamientos y seguimos con la flexibilidad. Adelante. Bajo. Ahí. Elongamos. Tienes piernas de atrás extendidas. La otra flexibilidad de adelante. Cambio. Flexo. La de adelante. Bajo. Mi centro de gravedad. Y mi pierna de atrás se mantiene extendida. Separamos piernas. Con las palmas. Con las palmas de las manos tocamos el piso. ¿Ya? 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 Ven emot Jason... Lo cruza por delante. ¿Ya está? Antes. ¿Ya tenemos derecho? Terminó a la primera parte. Vamos a pasar ahora al desarrollo para que cumplamos los objetivos de ejecutar los lanzamientos. El objetivo era realizar lanzamientos de precisión. Con mano derecha, mano izquierda y ambas manos. Yo en esta oportunidad tengo una pelota de un tamaño pequeño. Pero también pueden trabajar con una pelota de tenis o una pelota que es un poquito más grande. ¿Ok? Con una cinta masking tape, un scotch o una cinta café, podemos marcar un cuadrado aproximadamente de 30 centímetros de largo por ancho. Como yo lo marqué en esta instancia. ¿Ya? Yo me voy a ubicar aproximadamente a tres pies. Desde el inicio del cuadrado lo muestro, cuento uno, dos y tres. Es decir, desde aquí, donde voy a colocar las pelotitas. Y desde aquí voy a lanzar. ¿Ya? Si puedo, también puedo colocar una línea de inicio con el mismo masking tape. Voy a tomar la pelotita y comienzo a lanzar con mano derecha. Debo realizar cinco lanzamientos y kick en ceste que quede en el centro del cuadrado. Con mano derecha son cinco lanzamientos y cinco lanzamientos posteriores con la mano izquierda. Voy. Lanzo. Ya, no alcanzó. Vamos por el siguiente. El lanzamiento debe ser despacio y preciso. Voy de aquí en ceste del medio. Se devuelve. Lo intento nuevamente. La superficie debe ser plana. ¿Ya? Vamos. Lanzo. Vamos por el tercero. Debo encestar. Con tranquilidad. Casi se nos devuelve. Esta superficie que yo estoy utilizando está un poco desnivelada, ¿ya? Después de eso es que cuesta que enceste en el centro. Voy nuevamente. Me queda uno. Encestado. Al centro. Bien. Dentro del cuadrado. Paso ahora con la mano izquierda. Desde aquí voy. Voy. Izquierda. En el centro. Quedó dentro del cuadrado. Uno. Voy a poder. Segundo intento. Segundo intento. Casi. Se nos devolvió. No importa. Lo vuelvo a intentar. Voy por el tercero. Voy. Pobre. Salió. Muy rápido. Vamos ahora. Cuarto. Al centro. Voy. Ahí voy. Llevo. Cuatro. Me queda una. El último. Voy por el quinto. Tranquila. Voy. Paso de largo. Ya. Cinco intentos cumplidos. Ahora voy con el ejercicio. Lanzamiento con ambas manos. Voy. La tomo. Lo ideal es que utilicen una pelotita de tenis. Como de ese tamaño porque está muy pequeña. Voy. El centro. Paso. De largo. Ese es el primero. Voy por el segundo intento. Desde el punto de inicio. Con ambas manos. Me acomodo. Voy. Muy fuerte. Se devolvió. Voy por la tercera. Con ambas manitos. Un poco más controlado. Cuarto. Bien. Se dan cuenta que cuando yo ejecuto el lanzamiento más preciso y más despacio. Queda en el centro. Cuarto. Centro. Centro. Quedó ahí. Casi. Me faltó lanzarlo un poquito más. Más de fuerza. Vamos por la última. Vamos. Se. Salió. Casi. Casi alcanza. Ya. Niña y niño. Estos han sido los lanzamientos que hemos ejecutado el día de hoy. Vamos con la última parte de la cápsula que corresponde a la vuelta a la calma. Vamos a comenzar con los ejercicios de estiramiento de nuestros músculos que hemos trabajado. Extiendo brazo adelante. Palma mirando hacia abajo. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio de mano. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cabecita a la derecha. Cuento diez tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos de lado. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Posición mesita. Extiendo colita hacia atrás. Extiendo bracitos. Tomo esta posición las manos y me interesa. Un poco el hongo. Estiro ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Voy ahora a cruzar una pierna por delante y la otra va por detrás. Tien tiempos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Pierna. Contraria adelante. Bajo. Lento y suave. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Niñitas. Niñitas, niñito. Les quiero mencionar la importancia, como lo hemos ido haciendo clase a clase, de beber agua durante, previo y post ejercicio. Recuerden que nosotros, a través de la transpiración, también eliminamos agua y debemos beber para poder reponer y también dejar una reserva de lo que hemos gastado. Además de eso, recuerden traer para la clase de mañana su pelotita para poder realizar los lanzamientos y una cinta Masking Tape, que es la misma que utilizamos hoy para la cápsula de mañana. Nos dejo cordialmente invitados y nos vemos. Que tengan muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!